¡Suscríbete al canal! Y llegará la esquina. Pinta para buen fútbol hoy. Pinta para buen fútbol. Aquí está Jim Livingstone. Una roca ahí en el mediocampo Livingstone. Entrega esa pelota para Luis Blanco. No había salido. Juega Blanco. No es para nada habitual. Sí, cuesta acostumbrarse. Aquí la va buscando. Por la banda contraria a Jenny Gómez. Por allá va el zurdo tirado a la derecha. Livingstone. ¿Cuántos mineros por mucho tiempo Luis Felipe Chará? Este compromiso. Sifontes. Livingstone. Llanos con el pelotazo de Rojas. Al salto Araujo. La gana Briseño por la izquierda. Rogel. Adjen Livingstone. El ganés. Irá bien Livingstone. Livingstone. A quien se le entrega Livingstone. A su central Osorio. Algún defensor rival en este caso. El ganés termina convirtiéndole falta. Está en todos lados Livingstone. Edgar Jiménez para el cobro. Carla tiene a Rieche. Se acomoda a Rieche. Le quedó la... Marcó en el partido, en el último partido que disputó Richard Blanco, que fue frente a Metropolitanos. Él se perdió el partido contra Portuguesa. A partir de ahí creo que no jugó más. Ha jugado solamente los dos primeros del torneo. La caída contra Portuguesa, que fue la fecha. Intentaba abrir por la banda buscando la aparición de Arreche. Con el pecho estaba primero Rojas. El briseño. Este es Adjen Livingstone. Ahí lateral para Minero. Granados. Largo para Argenis Gómez. Tranquil Livingstone. Te digo, este negro está en todos lados. Recordar de Adjen Livingstone, que es un jugador de conteros. Jaimil Medina cortaba esa pelota. Adjen Livingstone de primera que inactiva en el banco para Juan Domingo Tolizano. Juan Sifonte Sousa. El arquero suplente Luis Romero. También están obviamente José Marrufo, Francisco Pol. Diego Araujo. El juvenil en la banda. Otra vez para Osorio. Aquí está el capitán y central de Trujillanos. Adjen Livingstone. Avanzó por el medio. Va Livingstone. Va Livingstone. Tocó sobre la izquierda. Esta es buena para Trujillanos. Va Carlitos Sousa. Imponente ahí al lateral. Y rompe con todo el central Antonis Matos. El balón que va cayendo. Livingstone. Con calidad. La bajó el negro Livingstone. Ah, una mitad. El taca machado. Roderick Peroso. El recién ingresado va hacia el medio. Va Peroso. Va Peroso. Va Peroso. Livingstone. Siempre Livingstone. Aquí va Jim. Para despejarle. Vuelve a quedar a Peroso. 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 La colgó. Aquí salta para sacar. Va a quedar a Peroso. Ahí está Livingstone. La volvió a meter a la zona peligrosa. Rieche en el salto. Sigue luchando por aquí. Vineros con Argen... Faría. Argenis Gómez. Livingstone otra vez. La infracción de Argenis Gómez contra Ajín Livingstone. Buenos amigos en Tucanes. Y ganando esta falta. Aquí la repetición. Livingstone. Es un buen jugador. Efectivo. Tranquilo. Sin tanta bulla. Forma correcta el fútbol. El mejor de aquellos. No se va a perder con esos zapatos, Granada. Tiene uno de un color y otro de otro. Son iguales. La locura. Ajín Livingstone. Fíjate otra vez. Una pelota mal entregada. Aquí va Livingstone. La va pidiendo Hernández Chávez. Se quiso avivar Livingstone. Pues iba para el arco. Pero es en Perú. Hermes Cambú. Aquí está Jim Livingstone. De Diego Arauco el lateral. Tocó hacia el medio. Otra vez con Livingstone. Diego Arauco. Arauco hacia atrás. Por aquí está Víctor Sifontes. Aparece Harrison Contreras. Otra vez con Tuzcaní. Hernández Chávez. Recuperando esa pelota en el fondo para Trujillanos. Cumplimos 38 del segundo tiempo. Esto sigue 0 a 0. Continúa hasta el momento el invicto de Trujillanos. Pelota arriba ahora para Ascona. Balón en el medio. Jugaba Carlos Sosa. Por la izquierda la salida con a Jim Livingstone. Va Livingstone. Va Livingstone. Pasó Livingstone. Pasó Livingstone. Aquí va el gané. Buena pelota para Carlos Sosa. Ahhhh. Ahhhhh. Está bien.